Las temperaturas podrían llegar hasta los 49 grados Celsius hacia el final de esta semana. Desde Florida hasta California, pasando por Texas, Arizona y Nevada, los residentes se preparan para mayores temperaturas, especialmente aquellos que trabajan al aire libre. Lo más importante para mí es madrugar un poco más y estar saliendo a las 2, 3 de la tarde, que es el pico para mí más caliente. Las autoridades recomiendan a la comunidad no salir durante las horas pico de calor y en caso de hacerlo, hidratarse constantemente y cubrirse con ropa de manga larga y sombreros. Esto representa un reto para quienes deben trabajar u organizar eventos al aire libre. Lo que siempre tratamos de hacer en momentos como este es hacer actividades dentro de lugares, salones, en las oficinas, dependiendo de lo que estemos planeando. Y para asuntos que tienen que ser afuera, ya quedan todos postergados hasta septiembre más o menos. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, el calor es la causa de muerte número uno relacionada con el clima, sobrepasando huracanes, inundaciones e incluso tornados. Es por eso que los hospitales en los estados en alerta se preparan para recibir un número significativo de casos de emergencia. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!